Comprado el lotecito y negociado ya, así sea fío para ustedes pagarlo, entonces si entra el departamento con los servicios públicos de agua, alcantarillado y luz, y ahí si entra la alcaldía a hacer los proyectos ante el Ministerio de Vivienda para hacer vivienda nueva o modificación o mejoramiento de esa misma vivienda. Que el mejoramiento de la vivienda la hagan las mismas personas con albañiles, pero que trabaje el padre en esa misma, igualmente que en los servicios públicos, si hacemos las zanjas y demás, para que ustedes se ganen en la platica con ese trabajo del valor del mismo lote y puedan quedar entonces ustedes con un techo digno y estar durmiendo tranquilos y no estar en angustia, que mañana pueden venir aquí con un bulldozer o con la policía a sacarlos de su vivienda.